Íbamos a la molienda Íbamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando pa' mí Y yo grité ¡Ay, la culebra! Y yo grité ¡Ay, la culebra! La gente sale huyendo mirando Yo no más De pronto me empezaron Toditos a gritar ¡Oye, José! ¡Es conmigo la cosa! ¡Oye, José! ¡Ven! ¡Va por ahí! ¡Va acá! Cuidado por la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruña Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Y echa pa' allá! ¡Ven! ¡Sí! ¡Va acá! Cuidado por la culebra Te muerde los pies Y si me muerde los pies Voy a tenerla que matar Si me muerde los pies Yo ya no puedo trabajar ¡Oye! ¡Ven! ¡Va acá! Cuidado por la culebra Te muerde los pies Ven, va acá Cuidado por la culebra Te muerde los pies Ven, pa' acá, cuidamos la culebra, te muerde los pies Ya me voy a la molienda, ya me voy a la molienda